¿Cómo podemos llevar adelante un nuevo pasito en la refuncionalización de este hospital? Desde el primer día, en esta apuesta a la salud pública que hemos llevado adelante, entendemos a este hospital y a los centros periféricos como base de la atención primaria de nuestros ciudadanos. Realmente cumplimos el sueño de poder gestionar para nuestros ciudadanos una mejor salud. Hoy por hoy, cada uno de nuestros centros periféricos tiene lo mismo que tiene el hospital. Entonces esto también ayuda al vecino a que pueda tener una mejor atención de salud. A los directivos de la escuela técnica y a los profes y a los alumnos que han venido a trabajar en esto que es una pasantía, que ya lo han hecho también otros años, pero que han mostrado una dedicación especial que no se ve todos los días. Y no se ve todos los días también la dedicación que le pone el grupo humano del hospital para sacarlo adelante. Porque más allá del trabajo y de las horas que uno viene a trabajar, es el empeño y el cariño que le pone a las cosas que hace. Yo creo que eso es lo que hace que hoy estemos pudiendo cumplir estas metas. Sabemos que muchas veces los recursos son escasos y que igual, el que con plata cualquiera hace cosas. Pero aquí se ha hecho con, por supuesto, fondos, pero con mucho, con mucho amor de parte de todos. Así que, felicitaciones a todos los que han hecho posible esto. Hace tres meses empezamos una tarea de refuncionalización eléctrica y refacciones de 300 metros cuadrados de lo que es nuestro servicio de emergencia. Todas estas acciones fueron llevadas adelante con mucho esfuerzo y sacrificio para que hoy podamos contar con un servicio de emergencia que tenga mayor seguridad y mayor dinamismo para el trabajo nuestro. Hicimos el cambio completo de todo lo que es el cableado eléctrico. Hemos invertido aproximadamente entre aportes de la cooperadora y la municipalidad de 600.000 pesos. Una inversión muy fuerte, que mucho está en todo lo que es cables. Se ha puesto todo material de mucha calidad. Los tableros, que tenemos tres tableros seccionales, que eso también es muy importante porque habla de seguridad y de optimizar los recursos que tenemos ahí. Hemos cambiado puertas de lugar, abrimos puertas donde antes no las había y hemos dado uso a espacios físicos del hospital que antes estaban sin utilización. Hoy los aprovechamos, internamos pacientes, hemos hecho campañas, la campaña de donación de sangre, la campaña de Papa Nicolau, en esos espacios que antes estaban llenos de tierra, en desuso y, digamos, desvalorizados. Hoy tenemos el hospital, pero en un hospital que tiene 50 años, que está muy bien diseñado y al que le vamos a seguir dando valor porque le vamos a dar la calidad humana que es lo que nosotros queremos poner en cada una de las tareas que hacemos. Dentro de las modificaciones, también muy importante, hemos colocado oxígeno central en las salas de internación de camas frías. Antes teníamos tres camitas en un espacio muy reducido, hoy tenemos cuatro más la de shop room, tenemos cinco camas en sala, para internar en pacientes de una internación de lo que se llama reducida y tenemos oxígeno central. Eso también es un aporte muy importante porque nos habla, digamos, de mayor capacidad. En esa sala vamos a tener el gusto de ponerle el nombre de la doctora César, que es una colega que ha sido pediatra durante 30 años en nuestro hospital y ha también participado en cargos directivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!